Más la derecha al ante Más la derecha al ante Más la derecha al ante Miente buena Así, así normalmente buena No hay que hacerse parado, no hay que hacerse parado Venga la gente No hay que hacerse parado, no hay que hacerse parado Bueno, cuando vamos a la izquierda La izquierda al ante Vale, izquierda al ante Vale, izquierda al ante Así, así Vale, izquierda al ante Mira, mira como es la calle No hay coche ni nada Vale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Más la derecha al ante Más la derecha al ante Más la derecha al ante Bueno, bueno, reis anda Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!